hola muchos saludos aquí estoy otra vez con un vídeo un poco distinto porque este es un vídeo en el que voy a presentar dos libros que leí y que definitivamente no me gustaron y creo que lo que más me dolió es que haber gastado plata en estos libros ya los libros no son baratos si uno consigue un libro en 35 mil pesos pues es un milagro y estos en particular y van van por entre los 45 incluso 50 mil pesos más o menos por ahí eso es lo primero siento que si hubiera querido leer estos libros los hubiera no sé sacado de la biblioteca o pedido prestado pero lo mi dolor es que pude haber invertido ese dinero en otros libros y luego uno más que otro de verdad siento que con todo el respeto del mundo esto lo voy a decir según mi opinión y según mis gustos y según mi criterio de lectura y lo que yo esperaba sobre todo encontrar en estos libros entonces voy a presentar estos dos estos dos libros que es uno de rosa montero que se llama la carne y otro de margarita rosa de francisco que se llama el hombre del teléfono vamos a empezar por este no qué pasó con este libro no un libro ahorita no pues no tiene el precio por acá lo leí hace muy poco y yo lo que siento es que ella se encontró en margarita rosa de francisco primero es una importante periodista actriz no sé mujer fitness colombiana y es un rostro muy muy conocido no y saca este libro creo que en noviembre octubre noviembre de este año es un libro reciente ambos son libros recientes y saca este libro que se llama el hombre del teléfono yo veo una entrevista y me parece que el libro es como interesante no yo decía bueno es una historia que tenía que contar sobre un momento muy como duro de su vida y digo bueno vamos a ver qué tal no o sea tal vez ella vivió algo muy interesante y a mí me gustaría ver no además que esta es una mujer que se expresa con mucha claridad que es muy elocuente bueno yo digo bueno me voy a comprar el libro y varias gente me dijo como no tal vez ese libro no es el mejor tal vez lo de ella no es escribir pero yo lo compro no el libro se lee con mucha facilidad porque es así no no llegan algunas partes no llegan ni siquiera a tener una una página completa yo siento que ella buscando en sus cosas en su baúl de los recuerdos sacó un diario de cuando ya tenía 25 años lo que vivió en esa época y esto es lo que tenemos acá un relato obviamente muy intimista un relato muy personal de los problemas que ella tuvo en un periodo de tiempo muy específico de su vida problemas de qué tipo tuvo tuvo un problema un trastorno alimenticio lo que se llama un trastorno de binge eating o comida por atracón comer así por atracón se acaba de divorciar estaba en madrid filmando haciendo unas filmaciones le iba muy mal en las filmaciones se sentía como muy sola y de repente le empieza a llamar un hombre por teléfono un hombre muy culto que es como lo que da pie a toda toda la narración y utiliza un lenguaje muy muy recargado no está como esa intención así como muy fuerte de parecer inter intelectual son lo primero que siento que que no por dios o sea si es un diario o si por lo menos tú quisiste narrar esto yo no estoy segura de eso o sea yo estoy inventando eso yo no sé si es que ella cogió el diario de verdad o si es que ella ahorita se dedicó a escribir las memorias de ese periodo de su vida pero es muy forzado el lenguaje muy poco natural y es una historia que al fin y al cabo no lleva a ninguna parte o sea si a ella la llaman por teléfono este hombre y obviamente la historia se aclara y uno sabe quién es este hombre o por lo menos intuye quién es y que se conocen pero yo siento que es un libro que ahorita en colombia para explicarlo mejor así ahorita en colombia yo siento que hay mucha gente que quiere escribir su historia que se meten a clubs de escritura de creación para poder escribir algo de su vida que siente que es interesante y que la gente debería leer pero está en ese sentido que hay tanta gente que tiene historias de verdad buenas y que sería muy bueno leerla esta historia a mí no me llevó a ninguna parte o sea de verdad esta historia no o sea no siento que que no 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 me no me cautivó siento que no me dijo nada nuevo que es una mujer que y es un duro decirlo pero creo que es una mujer que con todo el poder mediático que tiene dijo bueno voy a contar esto y voy a sacar esto voy a sacar este libro quiero decir para ver qué qué pasa no no está logrado no o sea lo puedo decir abiertamente como lectora no vale la pena o sea para tú crear tu libro para sacar tu libro y para para tú contar tu historia tienes que pulirla no no puede ser un material así tan 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 abierto tan inacabado es una historia que podría haberse hecho muy buena pero no tan en crudo no y lamentablemente si es un libro que me duele como decía al principio en el alma haber gastado una cantidad tan grande de dinero por un libro así si aún así les interesa leerlo sí porque yo pensé que pensé que me iba a encontrar con un libro también donde se hablaban cosas como si la zarándula como no sé yo tenía otras expectativas que también eso eso es muy cosa mía pero habla mucho del desorden que tiene y pero no termina como de ahondarlo no que de igual manera hubiera sido un tema muy interesante así que este es el primer libro que abiertamente digo que me arrepiento de haberlo de haberlo comprado y haberlo leído la verdad el segundo libro es la carne de rosa montero aquí ya hablamos de otras cosas no rosa montero es una escritora española muy muy reconocida sus libros que tiene una cantidad enorme están están traducidos a más de 20 idiomas ha ganado varias veces el premio alfaguara yo he leído varias novelas de ella y yo sé cómo escribe ella y yo aquí sí sabía lo que me atenía no nuevamente debía haberlo sacado en la biblioteca pero este es un libro de que llegó en septiembre de este año del año pasado del 2016 y todavía no estaba en las bibliotecas no yo dije bueno solo para pasar el tiempo si usted decide comprar este libro para pasar el tiempo está muy bien de qué se trata se trata de soledad una mujer de 50 años que sale de una relación una relación poco clandestina y se va como que encontrar con este hombre con el que rompió y con su esposa y quiere darle celos para darle celos va a acudir a una de estas compañías de citas de gigolos de hombres para que la acompañe y para que pase la noche con ella ok entonces ahí entra adam el argumento está muy chévere no se ve como bien interesante vamos a ver esta mujer cómo se maneja con eso con ese tipo de hombres pero rosa montero no es la la historia no el argumento no no va tampoco para ninguna parte entonces es tan predecible lo que pasa es tan telenovela que una escritora ya de este nivel que quiso hacer que quiso contar si la mujer mayor contrata a un chico de que trabaja en estas agencias pero pero qué pasa o sea armemos la historia no no hagamos de una historia algo patético y ya la historia continúa por ahí ella quiere que el muchacho se enamore obviamente el muchacho igual pues tal vez si le seduce pero es una señora mayor y por otra parte y por esta razón este libro si me si me arrepiento haberlo comprado pero no haberlo leído porque rosa montero si preparó este libro o sea si se documentó porque soledad el personaje principal de acá está haciendo como una especie de exposición que se llama los malditos ok ahí sí no tiene nada de de creatividad si escritores malditos quiere decir escritores que tuvieron vidas terribles en fin que es lo interesante de eso que ella empieza a dar datos de biografías reales de escritores que van desde philip cadique mopazán mark twain y otros otros que incluso yo no conocía y de las tragedias que tuvieron en la vida las desgracias de la vida de estos escritores eso me encantó y eso fue lo que me permitió llegar al final de la novela y de hecho a tomar nota y subrayar no que ella si va dando datos sabe que es una mujer culta y se ve que es una mujer que tiene dificultades entre unir su conocimiento periodístico y su conocimiento de cultura general de literatura con la creación narrativa ella no sabe cómo unir o por lo menos en esta obra me atrevo a decir que no supo cómo unir las dos cosas así bueno el personaje es una artista que va a hacer una exposición y aquí les empiezo a hablar de philip cadique esto que mark twain tuvo un hermano gemelo entonces ahí es donde está donde está el problema obviamente el tema de él a mí me encantó el título no y miren la portada muy literal pero la carne no yo pensé que también iba a haber una una especie de reflexión sobre el cuerpo sobre el cuerpo joven y el que envejece y ella no intenta y intenta hablar un poco del cuerpo femenino y como la mujer está muy atada a su cuerpo y las dificultades que pasa cuando el cuerpo envejece y así mismo el cuerpo masculino pero esto no lo hace o sea no no hay una verdad de reflexión de ello sino las desgracias de esta mujer por gustarle a un muchacho joven y la vida que tiene este muchacho joven soledad también tiene una hermana que se llama dolores y dolores está loca y está en un manicomio es decir una historia muy fácil y una historia muy laxa que que lo que más me choca es que pudo haber sido una historia muy bien llevada a cabo porque tenía como todos los elementos allí dispuestos eso sería todo espero que no haya muchos comentarios negativos de verdad yo yo sobre todo me atreví a hacer este vídeo porque yo también me he encontrado en la situación de estar en una librería y pues no saber qué comprar y decir bueno esto se ve bueno esto se ve interesante comprarlo y luego darme cuenta que me lleve pues un gran chasco para evitar que usted gaste su dinero en esa en estos dos libros pídalos prestado sáquelos de la librería pero yo no recomendaría tanto que los comprar entonces hasta la próxima espero que estén muy bien y chao